Bueno, pues ayer en San Miguel Allende, 500 personas, quizás más, es un cálculo aproximado, se manifestaron, recorrieron las calles y llegaron hasta la plaza central de San Miguel en repudio a esta idea del municipio de instalar parquímetros, que está aparentemente avalada por una consulta ciudadana que además no fue muy socorrida. En la línea telefónica el doctor Eladio Sánchez, que es uno de los convocantes, ya hemos tenido oportunidad de platicar con él, pues a esta movilización. Señor doctor, ¿cómo está? Licenciado Arnoldo, bien, bien, gracias, gracias por atendernos. Oiga, pues un éxito la convocatoria y la respuesta de los ciudadanos de San Miguel Allende. Verdaderamente, licenciado, y muchas gracias a Zona Franca que nos da la oportunidad de dar a conocer nuestras inquietudes de los sanmiguelenses. Mi licenciado, mi auditorio, quiero expresar el beneplácito de todos los encabezamos este movimiento por la respuesta de la ciudadanía. Hago notorio que no somos un grupo los que estamos en oposición con los parquímetros, sino todos los ciudadanos quienes están participando para repudiar esta arbitrariedad del gobierno municipal por el cobro indebido de estacionamientos en la vía pública del centro de la ciudad. Tuvimos la asistencia el día de ayer de centenares de ciudadanos representativos. Así es. Miles de firmas, licenciado, que voluntariamente nos proporcionaron para decir no a los parquímetros. Yo vi las imágenes, hubo varias transmisiones por ahí en Facebook y realmente era impresionante, porque además se convocó recientemente, se hizo mucho por redes sociales, pero se ve que la gente no quiere que le pongan parquímetros en San Miguel, doctor. Definitivamente, estas miles de firmas que voluntariamente nos proporcionaron los ciudadanos para decir no a los parquímetros, supera en mucho a las supuestamente recabadas por el gobierno municipal que aceptaron la imposición de los parquímetros. Como suelen ser esas convocatorias que hace la autoridad de repente, cuando ya tiene una decisión tomada de antemano y solo quiere validarla. Oiga, ¿qué reacciones hubo de las autoridades después de que vieron esto? Pues hasta ahorita no tenemos nada, licenciado, de reacción. Lo que pasa es que supimos y nos mandaron decir que el presidente municipal estaba ahí en la presidencia. ¿En el edificio antiguo de la presidencia? En la presidencia antigua. No hay arra en las asociaciones administrativas. O sea, estaba viendo cómo se desenvolvía la marcha. Sí, que esperaba que íbamos ahí. Pues nunca nos habló directamente. Pero, pues, inclusive nos invitaban a que fuéramos allá, a la presidencia municipal. La persona que fue por ahí a invitarnos. Yo digo, mira, no es oportuno. La gente ahorita, pues, está... Se puede buscar alguno. Son cientos de personas y no pueden controlar en un edificio a algún improperio, que le montaran un lapicero o alguna cosa. Y consideré que no era prudente. Sin embargo, licenciado, quiero aclarar que también nosotros estamos abiertos. O sea, que en un momento dado, él vaya con nosotros, hablar con nosotros. No estamos cerrados. ¿No se anunció nada por parte del Consejo de Movilidad? ¿Alguna prórroga? ¿Analizar el tema? ¿No tienen una señal? Mire, el Consejo de Movilidad está tomando acciones como para desvirtuar este movimiento. Inclusive ya pospuso, porque el día de hoy iba a comenzar a cobrarse. Y lo pospuso que nada más iba a ser en fase de experimentación y después iban a hacer los cobros. O sea, físicamente ya colocaron los parquímetros. Mire, físicamente no. Inclusive esto es una cosa virtual. Y hago aquí hincapié de otra circunstancia muy especial. Se abrieron las calles de San Miguel. Dijeron que era para una fibra óptica, que iba a servir para cosas del Internet. Y lo pagó el municipio. Cuando lejos de eso no era para eso. Era para que de ahí se van a detectar los vehículos que van a estar por ahí parados. Para hacerles el cobro a la empresa privada. Que es la empresa que sin licitación ni nada aprobó el ayuntamiento para eso. O sea, hay opacidad. ¿Perdón? Hay opacidad en todo este manejo. Sí, sí, mire. Para principio nosotros podemos decir, el señor presidente municipal lo ha dicho que los ciudadanos y él obedece a las mayorías. Y pues él menciona que tiene cuatro mil y tantas firmas que no sé de dónde la sacó. O que alguien supone que fue cuando vinieron los enanitos toreros que les dijo que pasaban a firmar que iba a haber una rima. No sabemos qué. Pero el hecho es que esas cuatro mil y tantas firmas no avalan si él así lo está diciendo. Que nosotros, nosotros tenemos la rima de seis mil firmas y las gentes aún siguen yendo con nosotros llevándonos panfletos de firmas. No sabemos ya ni cuántas llevamos. No, no, ya perdieron la contabilidad. ¿Para dónde va a caminar esto? O sea, yo creo que sería importante un momento dado una mesa de diálogo. Sí, precisamente nos decían que habían invitado o combinado a algunos ciudadanos de los que algunos se han agrupado y para decirles, para pedirles información o hacer una negociación. Y les había hablado a su oficina, Ricardo Villarreal, a mi hija, más me lo ha dicho. Pero ellos se negaron a hacer alguna negociación. Además, no están... Facultados. No hay la cabeza. Y hay algo más, licenciado. Pero nosotros consideramos que si vamos a hacer una negociación con esta comisión de Vial, la estamos convalidando con todo el número de firmas que ya tenemos. Es decir, que todos los ciudadanos, a nosotros a hacer negociaciones, estamos convalidando algo que está ilegal. Lo consideramos que está ilegal este consejo. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas razones, que son los abogados, que hay muchos dentro del grupo, ya lo han expresado y lo mandamos los panfletos, las firmas, tanto al señor gobernador, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Diputados, a Derechos Humanos, y los originales se las fuimos a llevar al municipio. Muy bien. Bueno, pues, mire, en primerísimo lugar, la marcha a la primera convocatoria resulta impresionante. Cómo están las cosas en este país, una marcha pacífica a la que asistan más de 100 personas. Y es un éxito. Ustedes tuvieron entre 500 y 600 personas, según veíamos ayer, los cálculos de los medios que estaban cubriendo, entre otros, Zona Franca. Pero esto ya debería dar lugar a que la autoridad se sensibilice y tome en cuenta esta movilización y esta opinión, que además debe representar a mucha más gente. Sí, mire, licenciado, nos han timado de políticos y demás cosas. No importa, no importa. Los ciudadanos saben bien que no es por un bien personal, es un bien común para toda la ciudadanía, como lo reflejan el número de firmas y número de gente que ha de estar escuchando en este momento, que son muchos, casi todos, que no quieren, porque todos son afectados. No los del centro urbano, no, perdón, el centro histórico, sino todos, todos los de las colonias conurbadas, los de las comunidades, todos los que van a venir a traer o a venir a ver a su parroquia o ir al jardín o a comprar alguna cosa, todos van a ser afectados con estas medidas. La economía se va a venir difícil, si de por sí tenemos unos salarios muy bajos en nuestro municipio, yo como médico me doy cuenta que da tristeza a un paciente y darle... Si puedes regalarle una cosa, se la regala, pero ¿qué vas a hacer con la receta, verdad? Tienes unos salarios muy bajos. Ahora todavía, cuando pare su carro van a ser mínimo 20, 40, 60 pesos. ¿Por qué? Porque va a ser a 20 pesos la hora y le están componiendo y recomponiendo. Es un precio de turista, pues. ¿Le van a cobrar tarifas de turistas a habitantes que todos los días tienen que padecer esto? Sí, pero eso es muy tendencioso, porque ¿quién va a decir yo no soy turista? Claro, no digo sí, pero alguien que va a gastar, que va a divertirse, que trae un presupuesto, está un par de días ahí, tiene otra forma de cubrir que esto, que quien está haciendo su vida cotidiana, ¿no? Es a lo que me refiero. Sí, sí, eso es una... ¿Qué sigue, doctor? ¿Qué planearon? ¿Qué acordaron ayer después de esta marcha? Bueno, ayer nada más queríamos ver que el número de gente que iba a asistir con nosotros, que como le digo, eran muy numerosas, pero no eran la gente ahí, era representativa de todas las firmas, porque son miles. Entonces, ¿en qué acordamos? Pues vamos a hacer una evaluación el día de mañana para ver cuáles van a ser los siguientes pasos. Si vamos a hacer más movilizaciones, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero definitivamente el sanmiguelense no al cobro, no a los partidos. ¿Estarán esperando también respuesta de las otras instancias, gobierno del Estado o Cámara de Diputados local? Que también le enviaron... Vamos a esperar la respuesta de ellos, porque nos iremos hasta donde sea preciso para demostrar nuestro no acuerdo de esa medida tomada en pro de unos particulares que el gobierno municipal en turno se las está dejando para que ellos se llenen sus bolsillos y lo disfrazan... ¿Cuál es el nombre de la empresa? Disculpe que en todo esto no la hemos mencionado. ¿La empresa que gana o que recibe, porque no gana nada, esta asignación de la concesión de parquímetros? La verdad no han definido bien el nombre, no lo tenemos... Pero ya hay una. Hay una, porque debieron de haber hecho una licitación, no pudo haber sido por asignación directa. Platicábamos desde la vez pasada que parecía que no había habido ninguna convocatoria. Entonces, si no hacen convocatoria, ¿cómo se pone a hacerlo a una asignación directa cuando es afectado el ciudadano sanmiguelense, quien fue el que los puso a ellos con su voto? Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a estar atentos. Ya el presidente escribió a principios de la semana en redes sociales que creía que él suponía que había aquí algún tipo de manipulación política. La presencia de ayer de tanta gente... Y creo que no hay partido político en San Miguel, casi ni en Guanajuato, que logre convocar a esta gente espontáneamente sin acarreos, ¿no? Así es, licenciado. Precisamente nosotros nos reunimos para evitar que se involucren directamente, porque no podemos decirle que uno es católico y al otro ateo, y tú no entras, ¿no? Todos pueden entrar de cualquier color de partido, pero aquí no va a pintar ninguno, ni nadie que se ponga el milagrito para beneficiarse. Correcto. Muy bien. Oiga, muchas gracias por... Muchas gracias a usted, señor licenciado. ...la información que nos da, por recibir la llamada, y felicidades por este buen éxito en un tema de participación ciudadana. Muchas gracias, licenciado. Estamos en contacto, ¿le parece? Sí, muy bien. Muy bien. Hasta luego, doctor. Doctor Eladio Sánchez.